Hola, soy Victoria Muñoz del grado cuarto del Colegio de Micao. Hoy voy a ser una orientadora y les voy a explicar la lógica de las cuatro operaciones básicas de las matemáticas. ¿Cuáles son? La suma, la resta, la multiplicación y la división. Lo primero que hay que decir es que estas operaciones se inventaron para facilitar, lógicamente, las actividades cotidianas de los seres humanos. Por ejemplo, si en una fiesta hay una torta y deben repartirla en partes iguales para todos los invitados, entonces, ¿qué debemos hacer? Pues es necesario dividir la torta en partes iguales y distribuirla al número de invitados que hayan ido a la fiesta. O si necesitamos saber cuántos niños estudian en el Colegio de Micao, ¿qué hacemos? Debemos sumar la cantidad de estudiantes de cada grupo. O sea, añadir una cantidad a otra. De esta manera, estaremos realizando una adhesión o suma. Otro ejemplo es cuando necesitamos sumar cualquier número, un determinado número de veces. Por ejemplo, si mi papá me diera 6 mil pesos diarios de mesada y yo necesitara saber cuánto me está dando mensualmente, pues tendría que sumar 6 mil, que me da cada día, 30 veces, que son los días del mes. Pero para hacer las cosas más fáciles, utilizamos la multiplicación. Y solo multiplico 6 mil por 30. O sea, que mi papá me daría 180 mil mensuales. Otra situación es cuando necesitamos eliminar objetos de un determinado conjunto de objetos. O quitarle números a una determinada cantidad. Por ejemplo, cuando voy a la tienda y llevo un billete de 10 mil para comprar un producto de 2.500, ¿qué hago para saber cuánto me sobra? Pues utilizo la resta y la resta de 2.500 a 10.000, o sea que me quedarían 7.500. ¿Y cómo se aprenden a hacer estas operaciones básicas? Pues muy fácil, podemos usar diferentes métodos. Yo los voy a enseñar con marcadores. Para sumar, solo tenemos que combinar dos o más números. Por ejemplo, yo tenía 3 marcadores, pero mi hermana me regaló 5 más. Entonces, sumo 3 más 5. Esto es igual a 8 marcadores. Pero hay sumas de más cifras. Por ejemplo, 865 más 135. Sumemos. 5 más 5 es 10. Entonces, ponemos el 0 y llevamos 1. Entonces el 6 se convierte en 7. 7 más 3 es 10. Entonces ponemos otro 0 y llevamos. Entonces el 8 ya no es un 8, sino ahora se convierte en 9. Entonces, 9 más 1 también da 10. Entonces, pues ya terminamos. La suma, ahora sí, lo ponemos completo. 865 más 135 más 135 da 1000. O sea, al contrario. Yo tenía 7 marcadores. Entonces, le regalé 3 a mi hermano. Pues le resto 3 a 7. Y me quedaría 4 marcadores. Para hacer restos más grandes como 8.290 menos 7.469. 0 menos 9 no se puede. Así que el 0 le pide 1 al compañero. Y entonces, quedaría como un 10. Y el 10 menos 9 da 1. Como el 0 le quito 1 al 9, este quedaría como 8. Entonces, 8 menos 6, 2. 2 menos 4, tampoco se puede. Así que le pedimos 1 al 8. Y quedaría como un 12. Entonces, 12 menos 4, 8. Como el 2 le quito 1 al 8. Entonces, ya no es un 8, sino un 7. Entonces, 7 menos 7 daría 0. Entonces, 8.290 menos 7.469 da 821. O si por ejemplo, mi mamá me trae 15 cajas de 20 marcadores. No voy a sacar todos los marcadores para contarlos uno por uno. Y sumar cuantos tengo. Simplemente multiplico 15 por 20. Y lo hacemos así. 0 por 5. 0. 0 por 1. 0. 2 por 5. 10. Entonces, ponemos. El 0. Y llevamos. Entonces. 2 por 1. 2. Más 1. 3. Entonces. Ponemos el 3 aquí. Y empezamos. Y empezamos a bajar. 0. 0. También lo ponemos aquí. Y el 3. Entonces. Mi mamá me trajo 300 marcadores. O si yo fuera a repartir una caja de 80 marcadores entre mi papá, mi mamá, mi hermana y yo, los divido los marcadores así. Divido 80 marcadores dividido 4 personas. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 8? 2. 2 por 4. 8. A 8. 0. Y vamos. Y vamos. Como el 4 no está en el 0, ponemos un 0 al cociente. Entonces, nos tocaría ya 20 marcadores a cada persona. Ahora vamos a cambiar de tema. Les voy a explicar las unidades de masa, de capacidad y de temperatura. Las unidades de masa sirven para medir la masa. O sea, la cantidad de materia que poseen los cuerpos. Hay muchas unidades de medidas de masa. Pero las más utilizadas son kilogramos, hectogramos, decangramos, gramos, decigramos, centigramos y miligramos. Cada vez que pesamos una fruta, una persona, una carga o una verdura, estaremos utilizando las unidades de medida de masa. Yo, por ejemplo, peso 30 kilos. Las medidas de capacidad tienen la cantidad de líquido. Que cae dentro de un objeto. Por ejemplo, la capacidad de una botella es la cantidad de líquido con la que podemos llenar. La capacidad es el volumen si ocupa un cuerpo en el espacio. Las principales unidades para medir la capacidad son el kilolitro, el hectolitro, el decalitro, el litro, el decilitro, el centilitro, el centilitro y el mililitro. En una piscina olímpica caben unos 2.500 kilolitros de agua. En este tarro cabe casi un litro de agua. Y en este tarrito hay 100 mililitros de protector solar. Las unidades de temperatura sirven para medir el nivel térmico o el calor que un cuerpo posee. Actualmente se usan principalmente dos escalas de temperatura. grados centígrados son la unidad de medida más utilizada a nivel mundial. Se define escogiendo el punto de congelación del agua a 0 grados y el punto de ebullición del agua a 100 grados. Esta escala de 100 grados fue propuesta por Anders Celsius, grados Fahrenheit. Es una escala de temperatura propuesta por Daniel Cabriel, Fahrenheit. La escala establece la temperatura de congelación del agua como 32 grados Fahrenheit. Por ejemplo, el clima hoy en Armenia está a 21 grados centígrados, es decir, 69 grados Fahrenheit. Adiós, gracias por ver mi video. Espero que les haya gustado.